un saludo tengan todo mi gente una vez más es lo lo tv show trayéndote la noticia todo 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 lo que tenga que ver con la paréntula cubana también la internacional mi gente cintia cintia se estaba arreglando la ceja en un local en el plaza américa en houston texas y frente a cintia donde se estaba arreglando habían unos barberos unos barberos cubanos que conocen a cinta parece que de las redes y la estaban amenazando que le iban a llamar a sus enemigas para que la arrastrarán por todo plaza américa bien cintia les prometió un show oye cintia un show que si fue tremendo espectáculo lo que formó cintia ya ustedes la conocen no fue culpa de cintia ya ustedes conocen cómo se pone cintia oye esto no tiene para cuándo esperar like comparte y comenta déjame tu comentario lo lo tv show no va a llamar ahora si no va a unir a espingo llame pero ya venga el chanchul si vamos a llamar a no sé quién decíamos a llamar a llamar a llamar a la muchacha a formar que la peria es ya le amé dale a me voy a sentar a la que se va a llamar que se va a llamar a que lea pero para que tú te coge para eso que tú quieres poner a las mujeres a ver que tú quieres ver a mí nadie más a mí todo el mundo sabe quién soy yo oíste nadie me va a hacer ni pinga justo que aquí todo el mundo sabe quién soy yo nadie como que me parece que ustedes se divierten con eso con ver a las mujeres bajándose con ver una bronca pero ustedes se divierten con todas las infelices esa a mí si nadie me va a hacer ni pinga no es una pinga se lo cura y ya me quedó aquí ya termine ya ya me quedó aquí mira para ir a que ya termine estoy free él se pesa ella para desearra y venga y ya terminamos bueno quería formar un script play aquí porque primera vez que vengo aquí y me da pena con las muchachas entiendes me da pena pesadito ese ya que si voy a llamar a no sé quién para que venga, que si voy a llamar a no sé quién más, lo estoy viendo desde aquí, me llamó a la otra que si voy a llamar a no sé quién más, que si para que le caigan a vos pues, yo viéndolo todo aquí diciendo ay cintia relájate no es un espectáculo primera vez que tú vienes a este lugar a promocionar, puérdate bien, pero por suerte que tú estabas oyéndolo todo dice uno aquí, tu marido por qué no le responde a los hombres, lo que voy a decirle yo por aquí por el teléfono ustedes piensan que todo el mundo igual que ustedes, que ustedes todos lo resuelven por teléfono, lo voy a hacerle yo por teléfono aquí a decirle yo a alguien los únicos que hacen eso son ustedes que todo es cibernético ay fulano, ay mengano feo, chiclano, que feo tú estás, ay no sé qué más lo voy a decirle yo a alguien por aquí por teléfono pero que yo no tengo que ir ahí, ahí está mi productor ahí ya de una, yo nada más hice una sola llamada y ahí está el productor me explica de una vez, que está más cerca que yo, y ahí llegó ahí y ustedes lo vieron ahí llama, para que no te haga más que tú querías ver, a mí me van a tocar el mojo que es el asiento para mí llama para que vengan ahora, llama, dale, tú querías irte a viral en el chisme, llama para que vengan ¿no? ¡eh! ¡eh! a mí nadie me va a sacar ni p... nadie llama para que vengan, dale, llama, llama, llama ahora, llama para que vengan, todas mañana el dueño de esa si quiere tener clientes que lo saquen ahí porque mañana vengo y voy a dar un espectáculo oye yo voy a entrar porque esta humor nadie lo mandó a estar en el chisme nadie lo mandó es mi hijo yo soy así la que tenga que me toque la que tenga que me toque llama para que venga el que estoy aquí no me importa no me importa no importa seguridad a mí la seguridad me voy a tocar el bo llama para que venga toda eso son y son son y son son y son aquí estoy afuera la que tenga la que tenga que venga aquí estoy no quiero aguaje aquí estoy la que tenga que venga ya para que se vende rutina ya para que se vende lo que era la que tenga que venga que venga ahora aquí estoy miren la que sea más guapa que venga vamos en los calles de fuerza en la cinta aérea y uno está para su taja para su dólar para su prosperidad no como no no como a mí 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 aquí no hay policía la que quiera que venga déjense rutina déjense rutina perrasata conmigo que aquí en Houston hay una pila de c... déjense rutina perrasata conmigo déjense rutina perrasata conmigo ustedes son unas infelices ustedes nunca han sacado la mano en su vida ni para ver si llueve ya andan a hacerse las de esa historia abusando del 9-11 y abusando de las leyes y abusando de las cajas déjense loquera conmigo déjense loquera conmigo déjense loquera que a mí me tienen que caer 5 y 6 déjense loquera déjense loquera aquí estoy la más pinta la más pinta aquí estoy mire aquí no hay policía ya porque después de todo me echan hasta policía la más pinta estoy aquí ya en los días más que se me va a buscar la no sé quién que se te vamos a buscar búsquenme a quien le seca de p... búsquenme a la más guapa que tenga Houston que no la hay porque aquí la p... está p... y la que no esté de acuerdo que me demuestre lo contrario y la que no es historia que me demuestre lo contrario déjense rutina preescolar ya déjense rutina preescolar Estados Unidos el país de las pencas revirás vengan da más pinta venga venga que estoy aquí a ver qué es la que va a venir ¿quién es? venga pero vengan de tres en tres porque a una sola me la chupo vengan de tres en tres déjense rutina ustedes o ustedes nunca han visto a una fase de verdad y están a solos vengan ya déjense rutina al final para llamarme a la policía a la policía corriendo atrás de mí siempre terminan echándome a la policía siempre de toda mi vida pues ya ya entonces vamos a hacer una media que yo manejo déjame refrescarme un rato para que no tenga que después virar por atrás ya ya vamos a hacer una media para relajarme y yo me piro sola yo no voy a decir nombre ni a la que le sirva que se la ponga ya esto es regado a la que le sirve que se la ponga no voy a decir nombre ni a nadie esto es plural a la que le sirva que saca por mí ya déjense rutina recuerde que estamos trabajando con los mejores con trámites y taxes trámites y taxes tienen los notarios y los paralegales con mejor valoración de Google y los mejores precios si viene de parte de Lolo TV Show residencia 500 dólares asilo 500 dólares permiso de trabajo 250 todo esto a mitad de precio si vienes de parte de este humilde servidor Lolo TV Show llámalos o visita su página de trámites y taxes punto com ¿por qué? porque si usted no puede hacer cualquier trámite la inteligencia de trámites y taxes les ayudará claro que sí entre otros servicios permiso de trabajo residencia permanente parol humanitario permiso de salida para su hijo menor oye llama ya al 786-305-7006 repito llama al 786-305-7006 y un notario le atenderá enseguida oye ve de parte de Lolo TV Show trámites y taxes oye esos son los mejores hola que tal quien le habla es Noel Núñez directo de videos musicales y mi empresa audiovisual se llama Noe Films soy uno de los realizadores que trabaja en el serie discográfico City Record y quiero aprovechar para mandarles un saludo a Lolo TV Show para acceder a nuestro servicio contactar al serie discográfico City Record donde brindamos la mayor calidad que tú necesitas para acceder mi contenido busca mi Instagram como Noe Films guión bajo official con doble F y doble C y Noel Núñez director estamos ready estamos 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 estamos